¡Pupupi! ¡Vamos allá! Muy buenas a todos, yo soy Marina y aquí estamos en un nuevo episodio de Pokémon Espada Harlock Vale, antes de empezar voy a subir la cam, es lo primero porque está súper abajo Pero bueno, aparte de eso decir que si no hago muchos espavientos, ¿vale? Es que tengo en el codo una tendinitis bastante... importante Vale, decíamos que teníamos arroído, que lo dejamos primero con restos Hasta poder tener algo de tipo lucha, porque contra el hielo, tipo lucha Tenemos que tirar y yo creo que no tengo nada de tipo lucha Voy a mirarlo por si acaso y tenía unas defensas que flipas Y luego Luis también con el tipo roca ¿Era roca o tierra? Ahora me confundo, un momento Sí, era la roca, era la roca, la tierra es neutral Era la roca, no me confundo Vale, no puede dañarse con sus propios movimientos, perfecto Vale, eso está guay porque si hace derribo, pues no se daña A ver, tiene avalancha Está bien, ¿vale? Está muy bien, pero... A ver si... es que había uno, que creo que además lo tengo, que es Pedrada Pero es que tiene la roca Iba a decir Pedrada, le metemos el objeto que hace los cinco golpes Que lo tengo, de hecho Pero no, no nos merece la pena Vale, y ya está, de momento, porque de tipo fuego, no sé, a no ser que aparezca... ¿Tiene pinta de que en esta ruta van a aparecer Pokémon tipo fuego? No lo sé Pero esto es un nuevo rutito Y vamos a probar, por favor Con esta, ahí hay un objeto oculto Bueno, oculto, you know Vamos a probar No, ya está, ignoradme porque se me ha olvidado lo que estaba diciendo Y ya está Rainbow Bee, mal Mal, muy mal, Rainbow Bee Vamos a ver Contra Rainbow Bee Bueno, este va a ser neutro, así que bien Si me hace algo de tipo hada, pues bueno, es neutral y ya está De más historia ¿Qué me ha pasado ahí? Me ha dado un lasus mental Me ha dado un lasus mental de la hostia, eh Te voy a hacer carga tóxica directamente Brillo mágico, estoy asustada, eh Ouch Vale, carga tóxica y cambiamos Si no lo matamos, que yo creo que no, eh Ups Por poquito Pero no Vale, por lo menos no tengas persecución ni nada de eso Te lo agradecería un montón Y bueno Tío Es que, ¿sabéis qué pasa? Que para los entrenadores deberíamos de quitar las animaciones para ir rápido Pero es que el caso es Que si se las quito Luego se me olvida ponerlas Vale, a ver Voy a usar disparo certero porque es tontería Eh, usar el otro cuando Hay que ir a curar Eso sí Vale, Rainbow Bee fuera Y no sé si tenía más Pokémon O qué Vale, hay que tener cuidadito porque Álvaro ya está a 40 Es el primero que ha subido junto a Marino al 40 Y es muy peligroso Vespy Queen Vespy Queen Vespy Queen Uff Estaría guapo Lorenzo Ja Vamos a sacarlo O incluso Eh, Onix Habría estado chulo Porque chulo Porque creo que aparte de bicho es volador Me parece que sí Creo que dice el tipo Lo vamos a comprobar Bueno, claro Lo vamos a comprobar ahora mismo Aunque no lo sé Bueno, da igual O sea, como sea Yo te voy a usar un trajo aéreo Increíble Soy más rápido Bum Jeje Ok, súper eficaz A defender Eso no me mola nada Ah, bueno, no Claro Me he confundido con otro ataque Este es el que le aumenta las defensas Y tal Pero no te va a servir de nada Venga, no me No me falles Toma ya Vespy Queen Adiós Me encanta Vespy Queen, tío Pero anda que no es difícil Conseguir un combi hembra, eh Uff Qué difícil es Muy bien, modelo Eres una entrenadora extraordinaria Muy bien Tenemos que ir a curar Tenemos que ir a curar muy fuerte Vamos a ver ¿Qué es esto? Antes un frasco de Eter Eso me viene divino Porque gasté un Eter Y no No puede ser eso Bueno, el centro Pokémon no está Está ahí al lado Lo que pasa es que hay que entrar Aquí en la ciudad Y te sale la pantalla de carga Y todo eso Pero está aquí Hay que ver Lo cuidado que tienen Algunas cosas Como el tema del centro Pokémon Que se ve todo muy bonito y tal Y lo poco cuidado que tienen otras Eso de El combate de Contra Paul Con los árboles Es que Maravilloso Te juro que A mí esas cosas De verdad Porque eso es tan pesado Las cosas Las cosas me hacen reír A ver Van a sacarme tipo siniestro Así que me viene muy bien Tener a roido Nadie nos silenciará Roxy Ra, ra, ra Bueno, pues Por aquí me da Que no puedo ir ¿Qué mierda es eso? Ay, sí La araña gigante Vale Araña gigante Parece con V A ver ¿Quién quiero poner de primero? Porque yo creo que me interesa más este ¿O Alvan? No, Alvan hace pedazos Con todos los ataques que tiene Tío Prefiero Es que quiero capturar Me va a pillar ¿Verdad? Sí, me va a pillar Vale, mira Aquí Pum Primer Pokémon derrota Que es un Pues No lo podemos O sí que lo podemos capturar Nosotros no tenemos a Rockiddy ¿Verdad? ¿Qué no tenemos a Rockiddy? ¿No tenemos a Rockiddy? ¡Ostras! ¡Esta ya me costa! Porque además es tipo acero Pero para Creo que acero y hielo Que sí Claro No me lo estoy inventando O es ala Alada sé que sí No, claro El acero es por dos al hielo Vale Paralizador Solo primero Porque tengo que paralizarte No estás muy alto de nivel O sea Estás perfecto para estar en mi equipo Pero Te da una línea O sea Esto lo vamos a capturar Menos mal que compré Ultra Balls Porque Yo creo Que te hago Te voy a hacer psico rayo Que no tengo el staff ¿Vale? Bien Perfecto A ver si Por algún casual Mierda Mierda Bueno Claro Me ha usado Muy bien Si por algún casual Te confundo Sería increíble La verdad es que estoy contenta Porque yo pensaba Claro Me he confundido Porque yo en mi partida En la personal Tengo a Rockiddy Y claro Pues me he confundido Pero no A Corbic Knight No lo tenemos Aquí Así que estoy emocionada Creo que Sinceramente A ver Hablando muy seriamente Creo sinceramente Que ya va siendo hora Le voy a hacer otro Y ya está Porque o sea Butterfree me gusta mucho ¿Vale? Pero tenemos dos Dos No Sí Tenemos dos voladores En el equipo Efectivamente Y bueno Ya se va quedando No Sanabol No Bueno Pues ya está Si se ha capturado Con los Sanabol Pues se ha capturado ¿Dónde está la Eso? Un Ultra Ball Vale Yo creo Y además Butterfree Es un Pokémon Que ya es de canto Ya lo hemos visto mucho Mientras que Corbic Knight Es un nuevo Pokémon Casi ¿Eh? Lo capturamos Y tengo muchas ganas De usarlo ¡Oh! ¡Ostras! A pesar de yo Ser volador A ver También Soy tipo bicho Hay que tener eso en cuenta Ok Pues vamos a sacar a Luis Nada Lo voy a sacar a Luis Que me haga lo que me salga de ahí Y Lo que voy a hacer Es ir lanzando los Ultra Balls Porque ya No me fío Me sale un Corbic Knight Me sale un Corbic Knight Del primer Pokémon de ruta ¡Qué Corbic Knight! ¡Qué nivelado! Vale Venga va Porque que te quiero muy fuerte En mi equipo Uno Dos Tres ¡Ay! ¡YES! Es que van a ganar Una experiencia de la hostia ¿Eh? Luis ha subido al 40 Turmenta Arena Hola Luis Bucla Arena Turmenta Arena Venga vamos a quitar Bucla Arena No me interesa Bucla Arena Y necesitas aprender Ya Terremoto Chico Vale Lorgenza ha subido al 40 Polvo Ira Vamos a ver ¿Qué es Polvo Ira? De bicho Supongo que irrita Y centra el uso En la atención En el ataque rival Me gusta su set Tal cual está Y Marroido Ha subido al 40 Y no aprende nada Tiene un buen set Así que da igual No tiene rival En los cielos de Galar El acero negro Ilustroso De su cuerpo Intimido Con Vamos a ponerle un mote Muy bien Le vamos a llamar a este Corbic Nike El nombre de Rafael Hernández Que en Twitter es Rafael HDDZ Que me apoyas un montón Así que te lo mereces Le vamos a poner Hernández Me encanta Tiene nombre de luchador Hernández Luchador Hernández Dios Es que es poderoso Tío Es que además Le vamos a poner acento Y todo Vale neutra Menos mal Digo Como nos había salido De una naturaleza Que nos baje el ataque O la defensa Yo ya me voy de la vida O la velocidad Pero más se caracteriza Por defensa Es que me habría dado Un jamacuco Nerviosismo Pone nervioso al rival Y le impide usar Vaya A ver No sé ¿Qué podía tener Este Corviknight De habilidades Vale Porque nunca he tenido uno Solo tengo la pre En mi otra partida Así que no sé Lo siento Es que de todos O sea Alvanz Es mucho más rápido Que tú Tío Y puede dar más alegrías Que tú Rex Es que Rex nos cubre Este tiene siniestro Este también Pero es que nos cubre El tipo veneno Este nos cubre Psíquico volador Y tú nos cubres El bicho Pero igual me interesa Más el veneno Me interesa Más veneno 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 Creo Que me interesa Ay que es que me da una pena Me está costando Porque es que me está dando Una pena Mira vamos a cambiar Por Rex ¿Vale? Un momento De decirlo en la bolsa Es solo un momento Porque Luego nos podemos meter Muy fácil En la caja ¿Vale? ¿A quién quiero quitar? Tío ¿A Lorenzo O a Rex? Es que Lorenzo Este sin embargo Pero es que este Tiene un set Que lo flipas Tiene tóxico Tiene carga tóxica Y tiene una naturaleza Que le sube el ataque Es que Joder Tiene la mejor naturaleza Que podría tener En el mundo entero Y detonación Daña al agresor Que le ha dado El golpe de gracia Está muy bien Prefiero tener a Rex Tío Lo siento Sí Coger el polvo plata Es que ¿Sabéis qué? Porque he pensado Vamos a hacer una cosa Vamos a darle el objeto De la precisión ¿Vale? Es que he pensado Una cosa también ¿Qué? Beso drenaje Sí Dar el polvo brillo Perdón He dicho antes polvo plata Creo He pensado tío Que Bueno El otro es de canto Ya lo he tenido Otras veces Además es un Butterfree No sé Creo que Rex Puede ser mejor Con su combo De tóxico Carga tóxica Lanza llamas Creo que es mucho mejor Y Hernández Es que hay que tenerlo Es que es una bestia tío Y voy a ir a curar A nuestro Hernández Creo que lo voy a poner De primero además ¿Eh? Porque Es que no tiene nada Siquiera Te voy a meter Le doy Le podría dar El pico afilado Claro que sí Porque Esto Portalece de tipo acero Casi mejor ¿Verdad? Casi mejor Casi mejor Vale Pues ya está Ya tenemos un tipo acero Para el gym Vale Ya sabemos Quien se va a hacer Gigamax Y vamos a probarlo Ahora mismo Contra este El trabajo como aerotaxista Me lleva siempre De aquí para allá Por suerte Puedo librar combates En cualquier sitio Hasta en el aire Ejo Puedes librar Mira el coche Que cosita Mira lo que tengo yo Si es que La verdad es que Creo que Hemos tenido Podido tener Mucha suerte Tal vez No tienes nada De tipo acero Chico O sea Qué fuerte Bueno no pasa nada Voy a usar Pico taladro Y de dos Me lo cargo Pero Me hace gracia Porque le pongo El revestirme Creo que tengo Garra metal Me parece De MT Tengo Alguna MT de acero Tengo creo Creo Pero no estoy segura Tampoco Pues la primera vez Que he usado este Pokémon Me encanta Vale Eh Trufflet Me voy a quedar De momento Oh qué lindo Obviamente Vas a tener Todo volador Venga va Otra ladrón Es que esto de dos Me lo cargo A fila garras Nada Fuera Estás muerto Hernández Eres una bestia Te lo digo en serio Es que Nada más verte Me da miedo Vale Rex Ay Pensaba que iba a subir Rex Pero no La derrota y la soledad Me acompañan donde quiera Que vaya joder Pobre tío O sea No seas tan así Vale A ver Bolsa MT Por favor Vamos a ver Tengo que tener Algo acero Acero Cuerpo pesado El usuario golpea Con todo su cuerpo Cuanto mayor sea su peso Comparado con el del objetivo Más daño causará Cuánto pesas Ah Comparado con el del objetivo Pues no lo sé Vale Vamos a ver si tenemos otra cosa Ok Si no se lo enseñamos Vale Pues se lo vamos a enseñar A la de acero Tengo a la de acero Vale Pues le vamos a enseñar A la de acero Mejor no Ya Además es una MT O sea que se la podemos Volver a enseñar 50.000 millones de veces Mirad es que tiene Pico taladro a 80 Y esto a 60 Pues ya está Esto que es Si sostiene una valla La picotea también Pero no A ver Carra susto Tal cual Si le voy a quitar picoteo Que tenemos ya Pico taladro Que es mejor Ah pues ya está Como es MT Pues eso Lo podemos usar Tantas veces como queramos Y pues tenemos ya Algo de acero Esto ya está mejor Vale Ahora nos metemos en una cueva Ah no Pues ya está Es que todo Uy Le di a lo que no Todo esto Yo ya Lo he visto No lo he visto Perdón Entonces pues Para mi esto es una Venga Vamos a sacudirlo otra vez Y ya está Ya está No Parar Venga Vamos a coger todo Que bueno No se pa que Pero bueno Ay 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 Los putos liepar Yo creo que liepar Es más rápido que yo Eh Aún así Tampoco me vas a hacer No sé Gran cosa Creo yo Por favor no Me va a pillar Me va a pillar Vaya por dios Dios es que le queda súper bien El nombre Hernández No has podido escapar Mira tú Mira tú Mira tú Uy Pero a la segunda o tercera Ya sí que escapas Es como no sé Oye ruta 8 eh Esto era ruta 7 Puede ser O que Que era Ruta 7 Ruta 7 Ruta 9 Ruta 7 No No hemos estado nunca Vale Vale me ha asustado Digo a ver si hemos capturado ya la ruta 7 No No hemos podido pasar por aquí Así que no Vale ruta 8 Nueva ruteta niños Vale a ver Uy Que bonito es todo esto No Son ruinas súper lindas Vale Que me puede salir aquí No tengo a Lore Pero lo puedo sacar Es que eso es la cosa Mira como tengo las cajas Pues lo saco Mira Pum Y ahora este No me ¿Quién no me interesa? Yo que sé Rex mismo Pues venga Ya está Porque me interesa más que gane experiencia Él Pues venga Vamos a meternos para el nuevo Pokémon de ruta A ver si sale algo Ah de Hop Ahí tenemos nuevo Pokémon ¿Qué es? ¿Por qué me recordáis a esto tan fuerte? Que podría capturarlo eh Pero no No lo voy a capturar Me voy Me piro Escapo sin problemas Podemos capturar el siguiente Pokémon de ruta Porque ya lo teníamos Ya ¿Otro? Madre mía Oye una cosa Onix no podía evolucionar Claro que sí Sí Pues sonaba a mí Creo que sí Pero era cambiando de Pokémon o algo Pues mira Un Doosclops Me gusta mucho este Pokémon Presión Bueno no es que disminuya Creo que cuando los usas Se usan el doble o algo así Era paralizador Toma Pimba Vale lo paralizamos Vamos a comprobar lo de los pepes ahora Está paralizado Que suerte he tenido Vale Si ves 28 En vez De gastar uno Gastas el doble De pepes Vale ¿Qué te puedo hacer amor? Porque es que esto no te hace nada Uff Estás a nivel 40 No Bien 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 Uy encima se ha midrentado Es que yo creo que la vida me está sonriendo muchísimo ¿Eh? Vamos allá Y a nivel 40 Voy a mirar lo de Onix Porque creo que puedo intercambiárselo al señor Hastie Creo que sí Está completamente hueco Cuando abre la boca es capaz de absorber cualquier cosa Como si fuera un agujero negro Que miedo Vamos a ponerle motecito Le voy a poner a este Doosclop El nombre de Mr. Cream Que se llama así en Twitter Pero también de usuario Tiene Aleji Uy no sé si poner Aleji o Mr. Cream MR Crean ¡Oh! ¡Qué lindo! Por favor Onix Club Onix Club Con el nombre de Mr. Cream Le baja el ataque Y le sube la velocidad O sea no podía haberme tocado algo Que le suba la defensa Pero bueno No pasa nada Es de presión Pues ahora te vas a la cajita Y si se nos muere alguien Eres una buena opción No te digo que no Vale Tengo un problema Que queda nada Queda nada Es que tío Estoy preocupada de verdad Porque queda nada Pero literal Nada Para el nivel 42 Que es el máximo de la líder Y estoy a tomar O sea Creo que estoy a tomar por culo Oye pues no estoy tan lejos Bueno tío Pero me preocupa No sé si enfrentarme O qué Pero es que quiero ir Claro Es que quiero ir Porque seguro que hay un objeto Todo hecho Mira venga Vamos a pasar por aquí A ver el objeto que hay Y ya Puedo empezar a evitar entrenadores En verdad La doctora Paz A lo mejor esta hasta me cura Es muy probable Saca Roselia Y yo quien tengo Hernández Voy bien Tengo arzal Vale Hernández Vale sí Con tu nerviosismo Dale cañita Sí Baja más lento De lo que De lo que Yo esperaría Uy 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 ¿Quién ha subido? A Rex Y Marino Está a punto El hatreo Uy No que sí Kiko Pensaba que era hada Pensaba que era hada Socorrito Bueno no pasa nada Mira Lo vamos a hacer a la de acero Que además tengo Lo del metálico Para hacerle mierda Y ya está Sí corra yo Vaya por Dios Me ha tenido que confundir Venga vamos a probar No cabe ni en la pantalla Olé chaval Este es fuerte Este es de los fuertes Eh Marino Marino no me puedes subir más Cuando veo que un Pokémon está enfermo Me afecta mucho el ánimo Así que tú me curas Vaya Básicamente no La mayoría de la gente Hasta que se Pues no No te curan Yo pensaba que sí Pero bueno aquí seguro Siempre un Solrock Que maravilla De Pokémon Aquí seguro Ves tú Una piedradía Bueno De momento no tenemos así A nadie Pero bueno Nos puede venir bien Uy Y esto es Tres casulas de defensa X Ole Me ha pillado el Solrock Pues espero que sea más lento que yo Yo creo que sí Me encanta Mira Solrock Y Lunaton Son dos de los Pokémon Que más me gusta De la tercera generación En serio Uye por favor Bien Que este tipo roca Me hace aquí ¿Sabes? Y me revienta El tío A ver Yo no sé ni por dónde estoy yendo Porque se pueden ir Por varios caminos Ah mira Uf No sé tío Por dónde estoy yendo No sé qué hago con mi vida Ese Pokémon me hace mucha gracia Esos que salen de ahí tío Un MT Cuerno certero El usuario ensarta al adversario Con su afilada con la mienta Este movimiento acierta siempre No Tío a ver si limpio mi gafan ¿No? Qué asco doy En serio A ver He subido por aquí Sí Por aquí no No He subido por aquí Y ahora tengo que bajar por aquí Hay un montón de Pokémon Tachísimos Por favor No me hagas Tres hiper pociones Qué maravilla Que este Pokémon creo que es rápido Uf Vale Ahora bajamos Uf Cuidado con ese Pokémon Es muy fuerte Ay, 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 ay No Estoy atrapada No pasa nada Porque huyo Yo soy más rápida Y encima soy volador Es que quiero subir Que por ahí hay bien unas escaleras Qué seguro Y por estas escaleras no hay nada No se puede ¿Y cómo cojo esa mente? Ah mira por ahí Vamos allá Ahí Vale Y ahora Por aquí Ahí Lujo Val Uy Qué grac... Son muy graciosos Tío Bueno Yo les dejo a su bola Aquí otro objeto Revivir máximo Toma ya Me hace una falta Tremenda Vale Ahí hay una entrenadora Y por aquí Y por aquí Que puede Vivir ¿Cómo vienen Todos a por ti En este En esta ruta? Poca broma Qué alegría que sea de día Y sean las Casi las nueve de la noche Tío Yo es que a mí El sol Os lo prometo Me da la vida Algún día Cuando pase toda la cuarentena Me pillaré unos cascos inalámbricos Y por eso no llevo los dos Porque si no Estaría el cable ahí En medio Vale A ver Aquí en cambio Vale Rex No Hernández Voy a dejar a Hernández Si es que realmente Tío Pareces trapero Esto es de suerte Vas a ser la invitada especial De nuestro concierto Es que además Es cantante Es que la embestia Así a posta Tío Es puto trapero Tiene los dientes de oro Es que no puedo vivir más Voy a encender Eso sí Una luz Tove de Maru Vaya Tenía que ser acero hijo Hola Así mucho mejor ¿Verdad? Y para mis ojos también Mira Es que no te va a hacer Absolutamente nada Te voy a cambiar de Pokémon Roido Yo creo que Roido Puede hacer bien Puede hacerlo bien Aquí en este combate A ver que me hace Electropunzada Es que lo sabía Algo de eso Metérmela Tenía que liar De alguna manera Mira mis restos Me da rabia Cómo te mueves Tío Eres más rapidito Es que este Pokémon Es muy lento Eso sí que tiene Un crítico Tiene una cosa Muy mal Y es que es muy lento Y... Adiós Toque de Maru Punta cero Vaya por Dios Pues menos mal Que no estaba en rojo Y no solo una vida Sino que Es que Para el gimnasio Lo necesitamos Que bajó Mi compañero Y yo íbamos A distinto ritmo Mira que hojillas Tiene Qué lindo Cuidadito Aquí hay algo Pepita Por aquí Una roca del rey ¿Cómo que la lleva? Puedo amedrentar al Pokémon Puedo amedrentar al Pokémon Al que infringe daño Pero creo que deberíamos Sí Deberíamos haber ido Antes por el otro Oye señor Necesito pasar Señor Oiga Gracias Pero señor Me meto en el combate Huyo y ya Desaparece Ya está Es lo mejor que puedo hacer Ahora que no veas La de Pokémon Lo único que A mí lo único que veo En Espada y Escudo Es que como veis Hay muchos Pokémon De generaciones anteriores ¿Sabéis? Pero de esta generación Poquísimos Te encuentras No sé Demolición Está bien Poquísimos te encuentras Tío Y es como No sé Un poco bajona ¿No? Mira eso No sé qué estarán haciendo Pero yo qué sé Yo primero Lo primero es lo primero Ir por el otro lado Porque seguro Hay un objeto Ya sé Que se va por aquí Pues ahora Quiero ver Qué hay por aquí Aquí Porque me lo he saltado Aló Maxi Pepita Me da un poco más igual ¿Sabes? Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar Si es que de verdad Que yo No sé ni cómo lo hago a veces Es que ya Tengo tan altos Los Pokémon Que no quiero Ya Seguir Enfrentándome a más entrenadores Porque tengo Al 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 de agua Tío A nivel Cuarenta Y uno O sea Y está cuarenta y dos El máximo Que no voy a poder usarlo Porque es tipo agua y tal Pero bueno tío Nunca se sabe ¿Qué quieres que te diga? Escuchí el fondo Vale Vamos a ver Rex Te voy a poner el primerito Y Vamos a ver Porque yo quiero pasar por ahí Porque seguro que hay un objeto Segurísimo Vaya Estos son periodistitos Colegas de oficina Pues no Son colegas de oficina Me habría venido Bien con el de agua Pero bueno No pasa nada Es que claro Tengo que quitar Encima me haces una Tormenta Arena Madre mía Ala de acero Y luego Pokémon Vamos a cambiar a Rex Y luego vas a sacar a Marino Por favor Necesito a Marino En mi vida Oh que lindo Como entra Combate Escavar Bien Ha sido este Ok Ala de acero Venga Quítale lo que puedas Es que está la Tormenta Arena Tío Ay Encima Está la Tormenta Arena Tío Nos va a quitar a todos Bueno menos A Hernández Pero Vale A de acero Sigue a tope A escadril Porque escadril Es más rápido Por lo que he visto Y tú Boto agua Ahí poda un Escavar Me lo hace a él Me hace mucho daño Porque está la Tormenta Arena Boto agua Cárgatelo A tomar por saco Vale Menos mal Antes de que se duerma Lo he conseguido Al menos Que no tenga más Pokémon por favor Bien Perfecto No le voy a hacer casi nada Pero bueno Y ahora me voy a dormir Pero me ha subido la defensa Olé Voy a cambiar a Marino Que encima lo tengo dormido Vale ¿Cómo? Que tienen más Pokémon Que me mato Que no le voy a hacer nada Y encima puede usar Escavar Voy a hacerle Pico Taladro a este Que no le voy a hacer nada Ya te digo Pero Hernández Es el mejor Que puede estar ahí Creo yo Y como sea un tipo Tierra Voy a sacar a Alvans O incluso a Luis Yo creo que Luis Es una buena opción Y encima A ninguno de los dos Le afecta a la Tormenta Arena Así que perfecto Ok Llevo a Lancha Cuidadito Cuidadito Vale Pico Taladro Es que claro Pero ese Corbin Knight Es el mejor Hernández Que puede estar ahí A la de Acero Voy a ir Contra Escatril Es que si usa Voy a cargarme Primero A este Y voy a ir Con Avalancha A full Es que claro Sabes que pasa Que si usa Escavar otra vez Pues ya ahí He perdido turnos Avalancha Vamos Este combate Va a ser Lo más Lento Del mundo Mundial Os digo Le he hecho un crítico Con ala de Acero Así que ahora Si uso Avalancha Yo creo que me lo cargo Creo Pero no estoy segura La Tormenta Amainado Menos mal Así el Escavar Que va a hacer El Escatril No hace tanto daño Te voy a hacer a ti eso Y Avalancha A estos Porque antes La han evitado Ah casi Uy El altavoz O sea A excavar Si 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 Ya lo sé Porque soy Tipo Roca Pero bueno Era la mejor opción Ok Un golpe crítico Perserker Adiós Vale Albar Nivel 41 Hay que tener Cuidadito Vale Ala de Acero A Escatril Que tiene dos Pokémon Ojo Y luego Vamos a coger Y vamos a sacar A Es que me puede hacer Avalancha Y me puede matar Me puede hacer pedazos Vale Vamos a usar Escarrex a mí Le puede hacer mucho daño Tío Pero bueno Venga va Que combatito Joder Que pesado es con excavar Creo que tengo No No tengo protección Me parece Vale Me ha hecho excavar ¿No? Me ha hecho excavar Vale Lo siento Pero tengo que proteger A mis Pokés Evidentemente lo evita Excavar No me afecta Vale Ala de Acero Y tú Es que no voy Te voy a cambiar De nuevo No Con Rex Venga va Estoy tan nerviosa Que punto que es Vale Venga va Ala de Acero Y aquí Yo soy más lenta Así que Pero es que si le meto Tóxico y me saco Un Acero De repente Ahí ya estoy jodida Voy a usar Un Tajumbrío A quien venga No sé quién va a venir Ah pues soy yo Más rápida ¿Qué? Bueno pues ya está Eliminado Venga Sácame al siguiente Madre mía A nivel 41 Es que me va a dar algo Me va a dar un ataque A mí o algo Ala de Acero Ha fallado Evidentemente No hay nadie Lucario Madre del Cordero Lucario Ah vale Esto era Reducir mucho su velocidad Me interesa Vale Y te voy a usar ¿Qué tal te sienta? A ver si Es que tengo que pensar Muy bien los movimientos Porque esto no es tontería Esto no es ninguna tontería Olé Carro metal Cuidadito Vale Perfecto Pero le ha subido El ataque Pero bueno Le he usado caro de susto Pero aún así No sé yo Pero bueno Soy yo más rápido Así que otro lanzallamas Y yo creo que ya Te vas fuera Y a tomar por saco Estos rivales Espero que no me pille nadie A la entrada del pueblo Ni Roxy Ni Paul Ni Bede Por favor Me muero Madre mía Marino Madre mía Marino Hernández al 40 Y Rex al 41 Me va a dar un ataque No te lo vas a creer Sus Pokémon No solo son fuertes Son monísimos Te vendo esta derrota Que me quedo sin blanca Que ridículos Vale Más vale Al llevarlo prolonga La duración de campos Creados por el Pokémon En un terreno de combate Mediante movimiento En su habilidad Not bad ¿Ves? Nos venía bien Ok Tengo primero a Corven Knight Porque tiene que estar primero Porque tengo que curar Con urgencia Pero que flipas Vale Ya está Ostras Sigue siendo ruta 8 Pero la senda vaporosa Vale Esto también es nueva ruta Porque esto es Ruta 8 Y esto es ruta 8 Senda vaporosa Así que cuenta Como ruta Como ruta Pues voy a ir a curar Y lo vamos a dejar ya por aquí Porque no puedo ir con los Pokémon Así mira Como se puede volar hasta aquí Pues me viene Me viene bien En verdad Vamos a volar este centro Pokémon Porque Tenemos que curar No podemos estar así Que seguramente habrá algún doctor O algo más adelante Algún enfermero O enfermera Pero Por si acaso Es que estoy Vaya Ahora que Que nos queda una senda entera Y no hemos Vale Vale Voy a Volar hasta allí Y para dejarlo Por allí Vale Para iniciar El episodio siguiente Desde allí Directamente Mira ¿Ves? Me ha dejado desde aquí Perfecto Buah Es que Nos queda La senda Es que ya decía Yo veo un puntito ahí Y digo No podemos haber llegado A la ciudad ya A mi lo que me preocupa Es el tema de los niveles Que a mi Os puedo asegurar Que me da igual Que haya otra ruta Si mejor Así capturamos Pokémon Pero El problema es Bueno Ya veremos Como nos las arreglamos Espero que os haya gustado Mucho este episodio No olvidéis dejar un super like No olvidéis seguirme En mis redes sociales Que estoy muy activa por ahí Nos vemos en el siguiente episodio Bye bye